El siguiente programa fue producido con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. El siguiente programa fue producido con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. El siguiente programa fue producido con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. El siguiente programa fue producido con la Autoridad Nacional de Televisión. El siguiente programa fue producido con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Buenos días, ¿cómo me les va? Bien, ¿y usted cómo amaneció? Por aquí, vea, amaneciendo para empezar las labores. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita, Taita? Ustedes han llegado muy ligero. Pues ahorita yo voy a salir a estallarse el plan. Su nombre es Gregorio Aparicio Pasichanaya Queno. Y con más de 60 años, este líder comunitario, Taita, gobernador, poblador del Galeras y padre de familia, representa a su comunidad del resguardo indígena quillacinga de Genoi. Nosotros con gusto se los presentamos porque él es uno de los tantos colombianos que, como usted o como yo, tenemos una historia por contar. Aparte de rezar el rosario, ¿usted qué otros seres espirituales invoca también para que la jornada, su día, empiece bien y termine bien? Bueno, yo pues al rezar el rosario invoco a nuestros espíritus mayores, a nuestros ancestros, a nuestro Taita Dios y así a todos los santos de devoción, así como lo hacían nuestros mayores. ¿Y el Galeras? Y también a nuestros Taita Galeras y pedirle que el día sea fructífero, que cualquier actividad, cualquier solicitud o trabajo, pues me rinda, me vaya bien en las actividades. Cuando voy a intervenir con los jefes, con las autoridades, pido a mis espíritus que me acompañen y me den fortaleza, me iluminen la mente para poderme desenvolver en las respuestas. Y yo así es lo que vengo a mirar mis animalitos y luego pues ya, y mirar por acá a ver todo este, esta riqueza natural, este panorama, se mira para toda parte. Y luego ya me voy. ¿Es con gorra? ¿Así no me pega? Claro, ¿para qué? Bueno, pero ahí está. Y esto es lo que me pega aquí en la frente. Eso, ahí ya. Huele. Así, su vida transcurre con la presencia de la montaña de fuego. Él sabe, si Galeras nublado, pastuso mojado, porque la naturaleza misma y los seres espirituales se lo han enseñado para mantener viva esa sabiduría ancestral. Con el Taita Gregorio sentimos el aire libre que viene del volcán. Juntos rodeamos los animales, compartimos el entusiasmo de su vida en el campo y para luego, como buen anfitrión, tomarnos un delicioso café junto a su familia. Ahorita nos vamos a ir a esa pasto, ¿no es cierto? Sí. ¿Vamos a ir a hacer la vuelta al batallón? Al batallón. Vamos a conversar, a ponernos de acuerdo qué día vienen a hacer la jornada especial aquí a Genoya. ¿Jornada especial para quién es? Para todos los jóvenes que no tienen la libreta. ¿Por qué cogemos chiva y no nos podemos ir en el bus urbano? Porque uno, porque me queda más cómodo, porque baja allá donde yo me subí, que queda cerca la casa. Y otro, porque esta es nuestra identidad y nuestra cultura. Los garritos fueron los que nos sirvieron antes de que esto fuera pavimentado. Cuando, pues, era una carretera el nombre, pero al andar era un camino de herradura. Entonces, pues nosotros, pues a mí más me gusta esto porque a lo que anda de entrar el aire, el oxígeno, en cambio en el bus, va bien encerradito, pues piensa uno que no le entra el viento, pero se llena de los pasajeros que van ahí cualquier cosa que, una gripa, lo que sea, entonces se hace el contacto. En cambio en este, ¿cómo usted ve? De ventanas abiertas. Ajá, y uno va percibiendo el aroma de los árboles, las plantas medicinales, las flores, todo. Lo que tenemos aquí. Si usted puede ver, al llegar a la ciudad es diferente ya la atmósfera. Aquí por lo menos usted percibe, como yo le decía, el localito por lo menos. La atmósfera de la ciudad es diferente ya la atmósfera. La atmósfera del 8 de julio, para el día de hoy, 10 de agosto. Sí. Para hablar sobre la jornada de los muchachos de la libreta militar a la comunidad indígena. Señor gobernador. Buenos días, mi coronel, Gregorio Aparicio. Bienvenido a la brigada. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias. Ahí bien, mi coronel. viniendo a visitarlo y a ponernos también a la orden en algo que podamos nosotros y solicitarle también para la solución de nuestros muchachos sobre la libreta militar. Claro que sí, sí señor. Tomé asiento tranquilo. Muchas gracias mi corredor. Esta es una de las tantas responsabilidades que tiene el gobernador en su comunidad, responsabilidades que van de la mano de valores como el compromiso, el respeto y la solidaridad con su gente. Con el deber cumplido y conservando las tradiciones de la región, este líder anuncia a todo el pueblo los resultados de su misión. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos de Genoy, con la veña y el permiso de nuestro Taita Dios, nuestros espíritus mayores. El motivo de la presente es darles algunas informaciones de carácter general. Hoy tuvimos una jornada con el Distrito Militar número 23, con el coronel en la ciudad de Pasto, para los jóvenes que van a acceder a la libreta militar. Solicito inmediatamente de cada joven que va sacando el libreta militar, me traigan el nombre y el número de cédula para contabilizar cuántos jóvenes necesitan este documento y luego ingresarlo a las oficinas del Distrito Militar y de allá nos dirán ya qué día hay que presentarlos en la ciudad de Pasto. La declaratoria del Gobierno Nacional, con la que obligan a la parcialidad de Genoy a reasentarse, por afirmar que es una zona de desastre debido a la reactivación del volcán Galeras y con lo cual los genoyenses no comulgan porque va en contra de sus valores ancestrales, permitió que la comunidad se organizara para prevalecer sus derechos colectivos y reivindicar su derecho natural de ser de esta tierra. Entonces ustedes reclaman su territorio, piden que se lo respete, ¿cómo ha sido ese trabajo y ustedes cómo han venido organizándose con su comunidad? A ver, en cuanto al decreto, pues hace más de siete años ya, el 15 de noviembre del 2005, cuando de un momento a otro llega el gobierno con un decreto que se denomina 4106, del 15 de noviembre del 2005, en la cual nos dice que nos da 48 horas para salir, y la gente toda nerviosa, con certidumbre y con lloros y tal, y en esta plaza nos unimos más de unas 500 personas, y luego pues inició el calvario desde ese tiempo. La comunidad de Genoy ha estado en una permanente búsqueda de reconocimiento, en el rescate de sus usos y costumbres, de su identidad y cultura, porque saben que son originarios de este territorio, y como lo afirma el Taita Gregorio, porque vienen de un tronco ancestral que ha dejado sus raíces conectadas con el volcán Galeras. ¡Más respeto para nuestras comunidades! Nosotros lo que exigimos es respeto y dignidad con nuestros pueblos y nuestras comunidades asentadas al lado de nuestro Taita Galeras, y ubicadas aquí en el municipio de Pasto. Más de 8.000 a 10.000 indígenas, y con el pueblo campesino también que hoy se ha dignado a acompañar como el municipio de La Florida, el municipio de Nariño y todas las demás organizaciones, que aquí usted mira a continuación de donde vamos marchando. Taita, ¿y cuál es el imaginario que ustedes tienen acá en su territorio del volcán Galeras pese a una amenaza inminente de desastre total aquí en Genoi por la actividad del volcán? Pues nosotros, imaginario que nos diga, por lo que el gobierno quiere incesantamente meternos terrorismo de miedo, que nosotros con nuestro Taita Galera no tenemos miedo, porque sabemos que él durante miles de años de la existencia de él nunca ha hecho daño a nadie, a excepción de los vulcanólogos que se fueron a meter donde no les convenía. Sin ese miedo, la comunidad organizada se ha enfrentado a la decisión de desalojo y reasentamiento emanada por el gobierno nacional, con marchas y alzando su voz en defensa del territorio y de su volcán para no permitir lo que consideran sería arrancarles su propia vida. Pero hay un lema que lo han llevado a todas partes, con el que se identifican y marcan su resistencia. Hoy el lema de nosotros es nuestra tierra no se vende, no se negocia, no nos vamos de Genoi, porque esta es nuestra tierra, como vuelvo a decir, con toda la riqueza que tiene. En este recorrido y en este rescate de usos y costumbres o de nuestra identidad, de nuestra cultura, sabemos que esta tierra es nuestra porque somos originarios, porque venimos de allá, de un tronco ancestral, de esas raíces, de esa identidad. Entendemos que estamos conectados con las raíces que hoy están fertilizando y estamos también adaptados con los árboles, con los animalitos, con los pájaros, todo lo que existe aquí y directamente con el Trotaita Galeras. Bueno, yo creo que después de este corto diálogo y de estas observaciones y de esta resistencia que nosotros hemos hecho y que seguimos en rescate de nuestra tierra, de nuestro territorio, pues aquí estamos cerca, la Casa Mayor, donde nos vamos a ubicar hoy a hacer una minga de pensamiento, de sabiduría, junto con el profe Dumer y las autoridades que conformamos el cabildo indígena de Genoi y la gente que nos quiera acompañar. En este camino se encontraron el Taita Gregorio y el docente investigador, Dumer Mamián, para reconstruir y tejer en colectivo todo un pensamiento y vida desde el entorno cultural de la comunidad de Genoi. Esta investigación adelantada por el YADAP, Instituto Andino de Artes Populares de la Universidad de Nariño, ha generado todo un proceso de reconocimiento del derecho a la integridad étnica, cultural y social, para recoger un sentimiento local que comprende el arraigo por la tierra. Ya llegamos aquí a la Casa Mayor del Cabildo Indígena de Genoi, pueblo Kiasin. ¿Cómo le va? ¿Qué es esa vida? Hola, profe. Señor gobernador. ¿Cómo me le ha ido? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va? ¿Estaban esperando? ¿Todo ya? Sí, por ahí una media horita estábamos. Ah, bueno. Haciendo un enredo y enredando más nuestra cultura. Eso está bien, así. ¿A qué hora llegó, profe, usted? Llegué como a las dos y cuarto. Uy, ya lo practico. Ya tenemos qué horas, las tres. Bueno, Taita, llegamos aquí a la Casa Mayor. Nos encontramos con el profesor Dumer, porque usted no nos lo presenta. A él pues ya lo tenemos como ser de la familia, porque desde el 2005 ha venido compartiendo con todas las arbitrariedades que ha hecho el gobierno y el Estado. Y ha estado con nosotros y nos ha servido del eje principal para llevar adelante este proceso. Dumer Mamián es el director del Instituto Andino de Artes Populares de la Universidad de Nariño. Su experiencia con comunidades organizadas y desde la movilización del pensamiento ha logrado que a través de su grupo de investigación reconocido por Colciencias, brinde un acompañamiento respetuoso y de doble vía a la comunidad de Genoy frente al fenómeno Galeras. Digamos, desde tiempo atrás como intelectuales y como partícipes en este caso concreto de la Universidad de Nariño, pues se han venido impulsando y desarrollando actividades de investigación, digamos, y sobre todo de lo que se ha denominado pues como de acompañamiento en amistad, buscando pues hacer visible lo que llamaríanse como la vida de las comunidades. Entonces, ese universo y esa universalidad del ser, del sentir, pensar, en conversa va, conversa viene, reunión va, reunión viene, pues indudablemente que la situación y el momento agita la memoria y hace recordar pues por qué esta comunidad había estado siempre aquí, existía aquí y cuál era su tradición. Y pues indudablemente que nos vamos encontrando con su tradición, digamos, de comunidad raizal, de a partir de un tiempo pues ser reconocida como comunidad indígena, como resguardo. La llegada del docente investigador Dummer Mamián aquí a Genoy tiene que ver con esa preocupación de desarraigo, de opresión e injusticia que se suscita en estas comunidades de gran potencial cultural que tienden a desaparecer. Por lo tanto, desde la academia y la sabiduría de los mayores, se ha propiciado que los genoyenses regresen a sus orígenes y comprendan su razón de ser y vivir en estas tierras. Profesor Dummer, ¿cómo ha sido ese proceso y ustedes con su grupo de investigación, cómo incursionan y cómo deciden adentrarse también en esta comunidad y hacer el acompañamiento respecto a todo este fenómeno de proceso Galeras que la comunidad vive? A ver, pues en primera instancia tengo que agradecerle y corresponderle al señor gobernador por esas palabras y ese sentido de amistad, de cariño que ha expresado. Y lo digo entre otras cosas porque una de las, digamos, características o de los principios, podemos decir, que caracteriza la participación nuestra, tanto personal como de los demás compañeros del IADAP. Y de lo que aspiramos debe hacer la Universidad de Nariño y cualquier institución educativa y más de educación superior, pues es el buscar lograr la amistad con la sociedad, la amistad con los pueblos, con las familias, con las personas. La universidad de la vida es lo más importante que uno aprende con los sucesos, con lo que de pronto a uno le sucede y eso le sirve como de experiencia y sobre eso uno se va formando su pensamiento para poderse defender en todos los campos pues cuando no es hábil también. Y cuando no, pues siquiera queda la experiencia de que estuve, que tuve este problema, no me pude parar o pues cualquier cosa de la vida, me parece que eso es lo fundamental. Quizás él. Entonces nos vemos otro día. Ah, bueno, profe, entonces si no, ya ves, yo quedé entre menos un ratico. No tengo que ir. Iré a buscar el carro porque tengo una reunión en pasto ahorita. Ah, bueno, pero todos por Dios, si puede venir el domingo, ya lo esperamos. Bueno. Si no, ya me llama. Listo pues. Bueno. Que descanse, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y que esté muy bien. De la mano. Chao, chao. Chao. Que esté muy bien, ¿no? Y gracias también pues a ustedes por aportarle a este proceso de esta comunidad, ¿no? Sí, eso, eso queremos hacer y vamos a seguir trabajando. Bueno, pues. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Que descanse. Que pase bien, bueno. La tarde cae y con ella el volcán Galeras como el guardián de este viaje a la memoria ancestral de los pobladores de Genoi. Dimensionar lo sabio y lo académico nos permitió ampliar la mirada y saber que no solo es resistirse a abandonar el gran hogar o convivir con un volcán que respira encima de sus habitantes, sino cómo lograr el consenso y el equilibrio entre todos para la toma de decisiones, bonita experiencia de vida la que vivimos. Pues Taita, le agradecemos mucho su compañía habernos permitido que todo el día estuviéramos con usted desde la madrugada hasta estas horas de la tarde, por dejarnos entrar a su casa, dejarnos conocerlo a usted, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su nieta y por compartir con nosotros todo su conocimiento y por también darnos otra mirada de lo que es este territorio, de la memoria que ustedes guardan y que quieren preservar y que la difundamos y así mismo darnos otra visión de lo que es el volcán Galeras que usted todos los días lo ve acá. Y gracias a ustedes también quiero agradecerles por también permitirme expresar el sentimiento, el querer, el pensar y la decisión de nosotros. Yo le agradezco y aquí las puertas abiertas de mi casa y de igual manera las del territorio, la casa mayor, mientras yo esté en lo que podamos ser útiles, pues está la orden y a ustedes también. Les agradezco inmensamente, jóvenes, y que ojalá esto no se quede así, sino que siga más adelante. Pai, pai por todo. Pai, pai a usted también, Taita. Y las puertas abiertas de nuestra universidad, igualmente lo que necesite. Estamos allá para colaborarle, para servirle. Ahora sí lo dejamos descansar. Ya, bueno. Vaya a descansar, Taita. Bueno, muchas gracias. Y mil, mil gracias. A ustedes también. Bendiciones, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Dios les pague. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El anterior programa fue producido con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión.